Mi dinero en la 42, donde la gente está bailando de un bow. Mano de ese toto, de ese toto, hey, hey. Botella de champaña, hielo de scorche. Me puse bellaco cuando la escuché. Decidme, papi, entró la parche. Fuck, mami, holy, che, que rico tu chinga, hey. Las bodys me pidan bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me hice la gringa. Mami, te pasaste, hey. La baby tiene marido y no me dijo na', hey. Tranquila, suena en na', hey, 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 hey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD están todos mis cueros, en PR, todas las chales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no les sale. En casa de Campo Chucky, en México ando bélico. Baby, voy a joderte el comético. Tres puestas encima, pónmele esquima. Bajen la luz y cierren las cortinas. Que no quiero video, estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Menos de ese toto, de ese toto, hey, hey. Botella de champaña, hielo de scorche. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme, papi, entro en la Porsche. Fuck, mami, holy, check. Qué rico tu chinga, hey. Los bodies me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me hice la gringa. Mami, te pasate. Hey, la Ivy tiene marido y no me dijo na'. Hey, 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 hey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD están todos mis cueros, en PR todas las chales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no les sale. En casa de Campo Chucky, en México ando bélico. Baby, voy a joderte el comético. Tres puestas encima, pónmele esquima. Bajen la luz y cierren la cortina, que no quiero video. Estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Ey, botella de champaña, yo lo descorché. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme, papi, entro en la Porsche. Fuck, mami, holy, check. Qué rico tu chinga, hey. Los bodies me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me hice la gringa. Mami, te pasate. Ey, la Ivy tiene marido y no me dijo na'. Ey, 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 ey. Ay, santo, dios mío, casi cale. En RD están todos mis cueros, en PR, todas las chales. La mía, se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no les sale. En casa de Campo Chucky, en México ando bélico. Baby, voy a joderte el comético. Tres puestas encima, pónmele esquima. Bajen la luz y cierren la cortina, que no quiero video. Estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Ey, botella de champaña y hielo descorché. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme papi, entró en la Porsche. Fuck, mami, holy, check. Qué rico tu chinga, hey. Las Boris me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me hice la gringa. Mami, te pasaste, hey. La Ivy tiene marido y no me dijo na', hey. Tranquila, eso no es na', 200 botellas. Hey, 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 hey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD están todos mis cueros, en PR todas las chales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no les sale. En casa de Campo de Chucky, en México ando bélico. Baby, va a joderte el comético. Trepaste encima, pónme la esquima. Bajen la luz y cierren la cortina. Que no quiero video. Estoy harto de la foto. Estoy harto de to' el mundo. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Menos de ese toto, de ese toto, hey. Hey. Botella de champaña, yo la descorché. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme papi, entró en la Porsche. Fuck, mami, holy, check. Qué rico tu chinga, hey. Los Boris me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me hice la gringa. Mami, te pasaste, hey. Las IP tiene marido y no me dijo na', hey. Tranquila, eso no es na', 200 botella y...